Por el presunto delito de especulado de uso, es denunciado Guillermo Aguado Quispe, director regional de agricultura. Según se conoció, el aludido habría realizado un viaje familiar a la ciudad de Huánuco. Consejero regional de Pasco explicó que existe una serie de irregularidades en torno al caso, porque conductor de camioneta en cuestión, a través de una declaración jurada, indicó que habrían falsificado su firma, porque los días que la camioneta estuvo fuera de la ciudad, él se encontraba cumpliendo otra comisión. Esto está en la comisión para ya formular la denuncia correspondiente sobre el uso indebido de la movilidad de agricultura. Está en la comisión de transportes para formular la denuncia y posteriormente presentarlo. Nosotros podemos darle cuenta a la población, nosotros como presidente del consejo, hemos presentado la denuncia hacia el comité de adjudicación del tema del proceso CAS de la unidad ejecutora de Oaxapampa y la fiscalía de anticorrupción de Junín. Similar, son todas las denuncias que van a llegar, nosotros las vamos a canalizar de la mejor manera y en su momento. ¿Qué dice la denuncia específicamente? En la denuncia hay diversos actos irregulares que se han ido llevando. Por ejemplo, en el caso de agricultura. Hay en la agricultura, hay una movilidad que ha salido y la cual el conductor había firmado un papel de salida, pero el conductor tiene una decisión jurada que él no ha conducido ese día. En ese día no ha conducido, al parecer también se tienen evidencias del peaje que se ha trasladado a otro destino donde no estaba indicando. Por eso, al parecer que es a la ciudad de Huánuco. Por eso, eso está en la comisión para la denuncia correspondiente. ¿Por cuánto tiempo se habría permanecido en Huánuco? Exactamente no tenemos, pero la comisión es el que tiene toda la información y toda la documentación, conjuntamente con el asesor legal del consejo, seguramente están planteando la denuncia. ¿Y si según documentos sí ha conducido? Según documentos, dice que probablemente el chofer había conducido, pero el chofer en una denuncia jurada dice que él no ha conducido ese día, presenta evidencia que estuvo en su pueblo. ¿Es decir, aquí habría una adulteración de documentos? Al parecer, al parecer. En el sentido de la comisión, seguramente conjuntamente con el asesor va a ser toda la propuesta de denuncia, en la cual nosotros vamos a suscribir para presentar en su momento. ¿Qué hecha tiene plazas? Probablemente para el próximo consejo regional, la mayoría de los acuerdos se van a dar directamente. ¿Quién es el denunciado prácticamente acá? Exactamente no sé, imagino que es el director o no sé quiénes son los responsables, pero el asunto, en la denuncia formalizada por el asesor, ahí se verán ya los responsables quiénes son y qué cargo se le está imputando. ¿Le habrían dado mal uso en todo caso? Al parecer, al parecer es así.